Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan hoy para la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es un honor darle la bienvenida a Paloma Torres, que está, como acabamos de decir, algunos lo escucharon, está in situ. Este, alguien decía desde las entrañas, porque obviamente es el lugar de la creación, es de donde se gesta absolutamente todo. Y bueno, hoy estamos hablando del psicoanalista y su pasión, y va a ser el espacio estético, trayectoria y transformaciones. Y obviamente tenemos la presencia en mesa directiva, el doctor Julio Casillas, secretario, pronto tenemos a la doctora Rosa Corzo, y comité científico Liliana Hernández y Judit Harders, que va a ser hoy la persona que va a coordinar y que nos va a contar quién es Paloma, y que va a estar acompañándolos a ustedes en todas sus preguntas. Así que muy bienvenida, Paloma, es un honor tenerte con nosotros. Y creo que le paso el micrófono virtual a Judit para que te presente. Gracias. Muchas gracias, Olga. Pues vamos a hacer como presentación dinámica, es decir, Paloma se va a presentar y vamos a ir conversando, nada más dando unas líneas para los que nos están viendo, está el chat para que puedan ir como vistiendo sus preguntas, que iremos integrando en la conversación que vamos a tener con Paloma. Quizás algunos ya la conocen, que es bastante famosa como artista, otros no, entonces va a ser un redescubrir, descubrir e ir adentrándonos como en su forma de trabajar, en su forma de pensar, su arte. O sea, primero, digamos, en todos los espacios donde públicamente hablas de ti y te presentas, más allá de tus obras tú, te presentas como artista, escultora, ceramista, todo a la vez, ¿cómo te presentas? Como artista visual. En realidad, porque toco como muchos materiales, sí, como que mi enfoque es en la tercera dimensión, o sea, la escultura es la parte más importante de mi trabajo, pero pues realmente igual, o sea, yo inicié como grabadora, o sea, mi maestría la hice en grabado en color, de hecho, y fue lo que estudié en París con Hayter, pero pinto, o sea, lo que pasa es que yo creo que eso de encajonar ya a los artistas en un solo escalón, pues no está bien, o que tocamos muchos puntos, la pintura, la escultura, la instalación, hasta el performance, o sea, de alguna manera jugamos en muchas pistas. Y la fotografía que iremos viendo, ¿no? Ah, la fotografía, sí. Yo integrando en tus obras, ¿no? Hablando de tu formación, es decir, nosotros, como te comentaba, para volvernos psicoanalistas, está este nombre, ¿no? Se llama la formación en el instituto, en la asociación, ¿no? Y entonces tiene como una aura un poco mística de pronto, ¿no? Este, son muchas horas de análisis, muchas horas de supervisión, este, trabajar casos, estar en una generación con un grupo de estudio. ¿Cómo fue tu formación? Bueno, yo saliendo de la preparatoria, que fui a una escuela particular, me fui a la UNAM, y entré a la Escuela Nacional de Artes Plásticas a estudiar artes visuales. Me tocó el cambio de la universidad, digamos, de San Carlos en el centro, a Xochimilco. Gran cambio. Fue un cambio muy violento, bueno, violento en el sentido de que, pues, estaba como muy disgregada la escuela, muy, o sea, no había como un cuerpo todavía, ¿no? No había una cosa muy coherente. Entonces, me tocó esa generación, que no fue una generación muy afortunada, y entonces, bueno, pues, decidí dejar un año de escuela, porque, pues, mi vida de arquitectura, según yo, y me fui a París, con un grupo bastante interesante de mujeres. Entonces, llego a París a estudiar francés, a Louvre, digo, a la Escuela de la Sorbonne, y de repente, pues, descubro a Heiter, que era el gran maestro de grabado, de roll-up, que es una técnica base de rodillos para hacer en una sola impresión gráficas con tres, cuatro colores. Entonces, me meto a estudiar, bueno, estudiaba en la Sorbonne francés, evidentemente, pero me meto a la Escuela de Louvre a estudiar Historia del Arte, me metí a tomar clases de dibujo, de desnudo, y entré a las clases de Heiter, que eso fue como el gran descubrimiento, y el saber que lo mío no era la arquitectura, sino era las artes visuales. Y, bueno, ahí estuve un año, un año trabajando con él, y ya volví como la hija pródiga a San Carlos, a la ENAP. Afortunadamente, me toqué una gran generación, ya esta generación con la que retomo la universidad. de hecho, pues, mi compañero de banca, Gabriel Orozco, Laura González Flores, Isabel Leñero, en fin, gente muy connotada, Javier Mario, ¿no? Entonces, ahí me meto al taller de Gerda Gruber, obviamente estaba en el taller de grabado, o Jesús Martínez, pero me meto al taller de Gerda Gruber, porque vi una exposición en la escuela, vi unas piezas de Miriam Medres, y dije, ¡Ay, yo quiero hacer eso! Nunca hice eso, porque eran unas gordas en bikini, no sé por qué, me llamó la atención. Algo de la textura, algo del material. Y era una cosa fantástica, y dije, yo tengo que hacer eso. Entonces, me meto al taller de Gerda Gruber, donde empecé a hacer cerámica, y ahí fue donde realmente conocí a Javier, porque Javier iba una generación, que era como una generación incierta, no sé si iba arriba o iba abajo, o dónde iba, pero Javier ahí lo tomó. Y este, y a Carlos Brown, y bueno, ya Miriam Medres, en fin, era una serie de artistas que siguen ahorita en activo, ¿no? Y me llamó la atención lo que platicábamos de ella, ¿no? De la maestra. De la maestra que te dice, que les dice, ¿no? Que no dicen el, ¿cómo se llama eso? El torno. El torno, ¿no? Que metan mano de alguna manera, ¿no? A ver, lo que pasa es que esta, Gerda Gruber fue una maestra que tomó el taller de escultura en cerámica, de una maestra austriaca, pero casada con un, no austriaca, era húngara, casada con un austriaco, y este, llegó a México, no sé en qué arte, la verdad se me olvidó, pero ella era la gran maestra de cerámica, de escultura en barro, y nos prohibió usar el torno, porque decía que no íbamos a hacer cacharreros, que si usábamos el torno nos íbamos a dedicar a hacer tazas y platos para sobrevivir, que nosotros éramos escultores y que teníamos que aprender a trabajar el material como un escultor, no como un artesano del barro. Entonces, bueno, pues así crecimos, en una escuela donde como se acababa de mudar, como les dije, pues no había horno, tenía una serie de carencias, estábamos hasta Xochimilco, que era una desgracia, porque bueno, teníamos que cruzar la ciudad, pero se convierte en un lugar interesante, lo que pasa es que desgraciadamente, de este taller me corren bien rápido, ¿no? Reprobada. Fuiste reprobada. Pues fui reprobada por mis orígenes sociales, fíjate, ahí fue la primera discriminación que tuve, porque un día llego a la escuela y toda mi escultura estaba en el patio. Toda tu obra. Toda mi obra. Toda mi producción que tenía en el taller estaba en el patio. Ay, les digo, ¿por qué está aquí afuera? Y entonces una amiga me dice, ¿por qué Gerda dijo que tú te ibas a casar, te ibas a tener hijitos, y que no iba a perder el tiempo conmigo? Ella nunca me volvió a hablar, ni me volvió a ver, ni me volvió a nada. Entonces ahí me pareció terrible la, ¿no? Toda esta aceleración de que, pues como yo era una mujer que venía de una escuela privada, pues seguramente estaba haciendo artes visuales en lo que me casaba. Además me pareció horrible que fuera de una mujer hacia una mujer, ¿no? Terrible. Pero a la vez es una confrontación que te sirve. Ah, no, bueno. Te veo hoy en día, digo, bueno, qué mujerón. Además sé que eres totalmente independiente, que no dependes de ninguna galería, que has armado, digamos, este, vaya, tu changarro, ¿no? Yo sola. Sí. Tú solita, y como dices, vives de esto, o sea, decir, una especie de empujón violento que te permite. No, no, fue una cicale. Decir tú. Fue una cicale y dije, a ver, como de que me voy a pasar y voy a tener hijitos, a ver, hijo, si me echo el chahuique porque no tengo criaturas, si me casé, pero no tengo hijos. Entonces, sí, de alguna forma, mi profesión, que en realidad no es una profesión, es una forma de vida el arte, en los que nos dedicamos a las artes, en general la música, el teatro, las artes visuales, pues es una forma de vida. Entonces, pues sí, sí, fue una cicale y gracias a todos estos horrores que me hizo esta mujer, y fue chistoso porque entonces, como no teníamos horno en la escuela, con Javier Marín, este, teníamos que buscar un lugar donde quemar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que Javier tenía un false bag, y íbamos hasta allá por la Secretaría de Marina, ¿no? Y entonces, metíamos las piezas, íbamos, todas se rompían, no, era un desastre, porque pues los hornos eran muy caros, no sabíamos además de utilizar los hornos, porque pues nunca nos enseñaron en la escuela, y en fin, se vuelve un proceso creativo en realidad. Desde ahí te das cuenta que pues lo único que tenemos en este mundo es la creatividad para sobrevivir y salir avante de los problemas y de todas las inclemencias de la vida que tenemos ahí. Hay una cosa en ese sentido como de artista visual, como tú te defines, y quizás lo vamos a retomar, pero quiero como poner una pincelada ahorita que platicas de tu formación, como esta idea de la transmisión, que es todo un tema también para nosotros psicoanalistas de cómo transmitir este arte, o sea, cómo uno va, digamos, comiendo, de distintos maestros que uno tiene, y cómo va haciendo su propia digestión hasta llegar a tu propia obra, es decir, que no es copia de nadie, que es tu propio proceso interno, y en nosotros psicoanalistas pasa un poco lo mismo, es decir, uno cuando ya, digamos, ha cuajado su consultorio, uno dice, bueno, mi clínica, ¿no? Es como mi propio estilo, ¿no? De trabajar eso. Porque vas contigo y no con otra persona. Exactamente. ¿No? Que es un poco, este, esta idea de la transmisión. Y tú, lo sé, tienes una labor, digamos, docente, muy importante también, ¿no? Ya vamos a ir, vamos a ir viendo la obra de Paloma, pero estoy abriendo este tema, ¿no? Cómo transmitir eso, que es toda una pregunta para nosotros psicoanalistas, y me imagino que para un artista también. Bueno, a ver, yo te voy a decir qué pasa, o sea, yo realmente, mi formación viene desde mi casa, desde mis orígenes. Si a ti te dieron arte en la papilla, ¿no? Arte en la papilla, porque, a ver, mi papá fue un arquitecto muy connotado, director en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ramón, ¿no? Ramón Torres Martínez, pero mi bisabuelo fue quien hizo la Cámara de Diputados, con Porfirio Díaz, Mauricio, Mauricio de María Campos, entonces, en fin, me viene por todos lados, y mira, mi papá era muy importante, por ejemplo, salíamos a ver haciendas pulqueras, para comprar los gusanos de maguey, ¿no? en Hidalgo, porque siempre se combinaba la comida, lo gastronómico, con la parte de lo visual, y de lo que teníamos que conocer. O sea, yo sí puedo decir que conozco toda la República Mexicana, gracias a los viajes familiares, con mi papá, que yo me acuerdo que a los cinco años, llegamos a Chichen Itza, y de repente nos dice, sienta en el espacio. Tú decías, ¿qué es eso? ¿Qué es el espacio? Y entonces, desde ahí viene esa formación, íbamos a conciertos, estábamos en el Ateneo de Arquitectura, entonces, íbamos parte del coro, en fin, íbamos a exposiciones, y ya cuando entró a San Carlos, bueno, tomé clases, estuve mucho tiempo con Robin Bond, que era un maestro del Royal Academy, que hizo el No Grupo, y que fue maestro de muchos artistas contemporáneos mexicanos, bueno, yo tomé clases de dibujo con Robin, y luego era muy interesante, porque ya cuando entro a la escuela, me voy a hacer mi maestría, bueno, después de París, me quedo con lo del grabado aquí en la cabeza, y uno de mis maestros había estudiado con Krishna Reddy, que solamente en el mundo estaban Hyped y Krishna Reddy, que hacían el roll-up, entonces, hago mi maestría en grabado en color, en el centro, en la academia, que fue también increíble, porque fue descubrir una ciudad diferente, fue descubrir cómo la ciudad se convertía en un escenario urbano, porque llegaban y estaban todos los puestos, y los merolicos, y todo este rollo, y en la noche se levantaban los puestos, y era como si quedara un set, así, entonces, hay alguna exposición que se llamó escenarios urbanos, y en fin, o sea, todo el tiempo estuve tomando clases con Anelo Hernández, que fue maestro de, fue alumno de Torres García, pues que es mi gran, gran, gran sensei en este mundo, pero realmente, por lo que yo entré a estudiar, hacer cerámica también, y escultura, es una exposición que vi en antropología, que se llamaba, se llamaba Ciudades de Tierra, y Arquitecturas de Tierra, una exposición preciosa, y entonces, cuando vi esa exposición, dije, yo quiero hacer eso, pero realmente lo quería hacer, como, hacer una especie de escultura, arquitectura, yo me acuerdo que cuando estudié en Bellas Artes, Raquel Tibol, dijo que a mi escultura, le daban ganas de amabilarla, no, entonces, no era realmente, soy como a lo mejor una arquitecta frustrada, no sé, o no frustrada, sino, hago espacios, es parte de tu discurso, una parte de urbanismo, que está presente ahí, una parte de arquitectura, las columnas, que son como, digamos, un representante como de la arquitectura en sí, que es una parte muy importante en tu obra, y la ciudad, que no es poca cosa, porque describes esto, que me parece hermoso, como las calles se transforman, cuando se levantan los puestos, te imagino perfectamente saliendo de noche ahí, la ciudad es casi tu musa para hacer eso, es muy importante tu habitar la ciudad, ¿no? De hecho, en esa época hice una serie que se llamaba, Adán y Eva turisteando en la Ciudad de México, entonces, era una época que estaba muy contaminada la ciudad, entonces, los cielos en la noche eran, eran, este, rosas, y durante el día eran amarillos, o sea, los colores cambiaban, y entonces, tengo hasta una imagen de Eva, aventándose la torre latina, después de haber comido el fruto prohibido, ¿no? Se avienta en la torre latina, y se suicida, entonces se llama cayendo sobre la nube rosa de smog, ¿no? Entonces, es toda esta muerte figurada del ser humano, y bueno, pues esa exposición, sí hacía en esa época, sí hacía figura humana, pero luego ya nada más me fui, por toda la parte de la arquitectura, y bueno, tuvo que ver cuando, lo que me preguntabas, yo di clases en, mucho tiempo en la Ibero, y di clases, di clases en historia del arte, y di clases en diseño gráfico, daba técnicas de impresión, y en historia del arte, daba una clase técnica de materiales, y era muy interesante, porque se les enseñaba a los historiadores del arte, a trabajar lo que era el proceso creativo, de lo que iban a estudiar, ¿no? De los artistas, entonces ellos... Ellos desde fuera, y tú los estabas metiendo un poco dentro, yo lo que hacía, ellos tenían que aprender, ellos tenían que hacer desde sus soportes para pintar, de caseína, de todo eso, porque yo había estudiado con Ishizawa, en la escuela técnica de materiales, entonces, el mismo curso en Ishizawa, yo se los daba a mis alumnos, pero ellas tenían que pintar un solo tema, durante todo el semestre, porque también el proceso creativo de un artista, tiene que ver con el desarrollo de un tema, y llevarlo al límite, ¿no? No se vale hoy pintar quincequeita, y además, podían pintar lo que quisieran, pero tenían que hacer una investigación, de qué artistas mexicanos, contemporáneos, y qué artistas extranjeros, habían tocado su tema, entonces, sí podían hacer un bodegón, pero no me... Si me ponían un pato verde, las reprobaba, y las sacaba de la casa, porque entre los bodegones contemporáneos, pues es a lo mejor tu bimbo, y tu cafetera, no sé, tu cafetera, y tu leche, lala, entonces, en fin, tenían que estar actualizadas con el tema, que se trabajaba, y entonces, les hablaba sobre la polifonía, sobre el cuadro de una exposición, donde entró realmente toda la cuestión de la polifonía, y sobre la serie de Fibonacci, en fin, iban teniendo muchos temas, para que vieran que los artistas, pues tampoco es que te llegue la musa inspiradora, el artista se hace con el trabajo, o sea, tú tienes la gran obligación de, de trabajar diario, no sé cómo decirte, como tú eres tu propio jefe, en cierta medida, pues aquí no hay de que, a ver qué hago, cómo le hago, o sea, la inspiración te viene, con el lápiz en la mano, no hay una cuestión, que sí tienes tú que empujar, a que las cosas se den, buscamos, si hay un momento de reflexión, obviamente, pero como que, haciendo, se hace, se crea, se hace todo este proceso creativo. Y es lo que comentabas, o sea, tú vienes todos los días a tu taller, que aquí estamos, se ve atrás, algunas obras y tal, vienes todos los días, sin necesariamente un propósito, este, voy y voy a hacer eso, no hay un objetivo forzosamente claro, pero entras al espacio, y empiezas como a respirarlo, a ver por aquí, a ver por acá. A ver, si esto es diario, porque, bueno, llega un momento, en que en este proceso, pues ya tienes cada vez más compromisos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita acabo de terminar una exposición, que estuvo en Guadalajara, en el Museo Musa, que se, bueno, primero tuve una exposición que se llamaba El Hilo de la Tierra, que es donde te conocí. Y ahí nos conocimos, nos conocimos en la exposición, sí, porque ahí descubro, digamos, conocía tu obra, pero te descubro a ti, en el sentido, que fue un encuentro, creo que es muy importante, creo que era el último día, y no sé si algunos, espero, la vieron, estaba en Mazalik, en este centro. En el Seminario de Cultura Mexicana. Y Paloma estaba ahí, y te llevaba a su obra, es decir, te llevaba a conversar con las propuestas que estaban ahí puestas, y realmente hacía un recorrido, dialogando, ¿no? Sobre tus encuentros, sobre la creación ahí mismo, y fue realmente para mí, porque lo que transmitimos, me transmitiste, por lo menos, es tu pasión, y esta cosa que es tan difícil de transmitir, y que veo que como, digamos, cuando das clases, aparece la curiosidad, ¿no? Ante el mundo, las ganas de descubrir la diversidad. A ver, eso creo que, a ver, nosotros, nuestro alfabeto, obviamente que tenemos que saber escribir, como dice Irene Vallejo, ¿verdad? Tenemos que conocer los signos, pero también tenemos que conocer los signos visuales. O sea, un artista que no tiene una cultura visual, es un artista analfabeto. ¿No? Yo lo creo... Y los hay. A ver, sí, a ver. Sin nombres, pero los hay. Pero, a ver, a lo que voy yo, es que nosotros nos nutrimos de las imágenes, de lo que vamos viendo, de los conceptos, de la forma de mirar el mundo, y eso es uno de los grandes acercos del arte y de las humanidades en general. El arte nos sirve para decorar. El arte sirve para abrir caminos mucho más, visiones de vida mucho más extensas, tener una visión del mundo mucho más amplia. Eso hace que puedas tener una relación con tu pareja o con tus hijos de una manera diferente, que puedas tener reconciliaciones, no que sean pleitos. Entonces, el arte sirve para crear un mundo muy grande. Es lo que hablábamos, ¿no? De la utilidad, ¿no? En este contexto contemporáneo, de pronto, de buscar solo lo útil, ¿no? Y hay algo que va mucho más allá desde lo estético y además lo inefable, porque hay una experiencia, es difícil de poner en palabra. Mira, a ver, para mí la primera experiencia del arte tiene que ser, ahora sí que, antes, pre-COVID, porque sí tienes que poder tocar, ver, oler, este, probar, tocar, dar vueltas, las cosas. O sea, a mí cuando, por ejemplo, cuando me ha tocado ser cultora de jóvenes creadores en el Fonca, de repente te decís que no tengo necesidad de viajar, porque pues yo lo puedo ver en internet. No, no lo puedes ver en internet. La cultura, la absorbes por los poros, la tocas, la hueles, te la comes, o sea, no es lo mismo caminar por una calle, por ejemplo, mi experiencia de París, de haber caminado por San Germán de Pré, y que cuando ya mezclaste fonética, me comía mi crepa de chocolate, o sea, era ese placer de, eran todos los sentidos juntos, ¿no? y de repente me dan como ciertos, hijo, hay momentos en los que me huelen como cuando vivía en Shantimiketan, en la India, en fin. Tu Magdalena de Proust aquí. Es exactamente eso, o sea, te das cuenta que la cultura la tienes que vivir, la tienes que tocar y la tienes que ver, si es importante el internet, porque pues te abre, te abre muchos caminos, pero creo que también aquí se ha perdido mucho al tener esa distancia con el objeto, parece que el objeto es virtual, cuando puede ser el objeto totalmente, pues el objeto no, mira, una vez me fui a hacer una residencia a Tel Aviv, a trabajar un performance, en un acoso de performance, porque cuando viví en París la segunda vez, que me fui a hacer una residencia, las mujeres a, tenía una muy amiga palestina, y una muy amiga judía, que son encuentros, a ver, éramos dado por la casualidad, claro, éramos de iraní, participaron todas y ganaron la posibilidad de hacer esa estancia ahí, entonces hicimos una, hicimos un performance en París, que era una última cena, porque todos teníamos exactamente el mismo mobiliario en nuestro taller, entonces dijimos, ¿cómo nos podemos despedir? le digo, ¿por qué no hacemos una última cena? entonces teníamos todos, teníamos unos pasillos, era como un edificio soviético, que estaba enfrente de la isla de San Luis, en el, ay, en el Maré, o sea, un lugar fantástico, el edificio horrible, entonces pues dije, ¿por qué no sacamos nuestra mesa al pasillo? y cada uno interactuó en su mesa como interactuó en su taller, pues el compositor, el brituasta, el escritor, escribiendo o haciendo, no nos dejaron, entonces filmamos las acciones, y fue muy interesante, porque se creó una amistad entre Tamar, que es una performancera, Tamar Rabán, muy connotada en el mundo, a Klam Jihasi, que es una artista soltera, pobre, que vive en Palestina, da clases en un kindergarten, y es soltera, entonces tiene todos los agravantes de una pobre mujer musulmana, en un medio machista espantoso, el caso es que, por ejemplo, ese performance fue interesante, porque ella le cortaba el pelo a Tamar, ¿no? y entonces, un día le pregunta a Klam a Tamar, ¿por qué te cortó el pelo, Tamar? y dijo, porque te quiero devolver, la fuerza que mi pueblo te ha quitado, tú como Palestina, entonces bueno, y ella entonces, todos sus performances cantaba la canción, una canción infantil, de Klam, el caso es que, diez años después, vino primero Klam, y luego vino Tamar, primero México, y nos encontramos, yo sola con Tamar, y luego yo sola con Klam, entonces me dice, Tamar, pues vete al festival de performance, y ahí juntamos a Klam, pues tampoco la dejaron entrar a, a Israel, pero fue interesante, porque a mí los performance, me decían, ¿y tú qué es aquí? Si es objeto, les dije, vengo a tomar los workshops contigo, o sea, yo vengo a aprender de ti, cómo interpretar las emociones, pero era chistoso, porque le digo, ¿y tú, tú de qué vives? De vender un video, y el video es un objeto, el video de tu performance, entonces, no me vengas a contar, que no haces objetos también, el de poesía visual, me dice, hijo, qué asco. Pero además, en tu obra, digamos, lo que tú, por ejemplo, con las columnas, siempre dices, que habitan el espacio, no es como una escultura dada, en un espacio único, sino que son como, tienen cierta movilidad, a pesar de ser unas piezas muy grandes, toda la obra se mueve, porque el trayecto para ti es un tema muy importante. pero el trayecto, entonces, ¿hay algo de performancero ahí, en tu propia propuesta de tus piezas? para mí, para mí lo más importante, es, eh, el trayecto dentro de la creación artística, el proceso, digamos, el proceso es la parte fundamental de mi trabajo, a lo mejor es una parte, que no se llega a ver con el público, cuando el público la ve, pero para mí es fundamental, y un poco cuando ya la expongo y eso, ya no es una parte tan importante, es horrible lo que estoy diciendo, pero, eh, a mí en el taller me gusta, por eso me gustan las técnicas que son muy artesanales, como es la cerámica, o como es el grabado, o es el encausto, porque también uso el encausto, porque son técnicas, como medievales, que tienes que preparar, en ese sentido. y con eso son terriblemente frágiles, es esa fragilidad que tú tienes que, que saber, apachurrar lo necesario para no romper, o sea, todo tiene que ver con una cuestión, de ir tentando, cómo está la situación, para ver que no se rompa, para que se pueda sostener y no se defonde, este, el amasar es una parte indispensable, el, el ir, el ir levantando las piezas, entonces, este, el proceso es muy, muy importante, el grabado lleva también ese proceso, o sea, tienes que poner la placa, hacer los biseles, poner a mojar el papel, en pintar, en fin, también, yo me acuerdo que en París, nos íbamos a robar los directorios de teléfono, porque con las hojas de los directorios, o sea, ese papel, o sea, con ese, era la última pasada que le dabas a las placas de grabado, y es horrible, ya no existen los directorios, pero tengo guardados miles y millones de directorios de teléfonos, que no permitía que me los recogeran los de, los de, los directorios, y se repite lo que yo dije, para qué quiero todos esos directorios, pero es como, como una conclusión de ir recogiendo lo que, a ver, porque también es una especie de peponadora. Trabajas con material reciclado, tú, ya, ya vamos a ver algunas obras, ¿no? De Paloma, estamos aquí. ¿Quieren que les pongamos las obras? ¿Por qué no vamos poniendo obras? que nos vaya poniendo el video, o nuestras obras. Vamos poniendo el video, que habíamos previsto, que son como, digamos, una presentación de Paloma, como entender un poco la firma que es, Porque me encanta el video, empieza como, con tu firma, este, dura ocho minutos, para que vayan adentrándose como en el, en, pues en las obras, ¿no? Ahí hay varios, para que vayan conociendo el trabajo, y entonces ya podamos hablar sobre. Y vamos a ir obra por obra, un poco platicando, ¿no? Este, la búsqueda, y cómo resuelve, y cómo, este, en la construcción misma, y en el montaje mismo, de algunas de sus piezas. Javier, ¿nos podrías poner el video ahorita? ¿Verdad? 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 Amén. 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 la diversidad, tanto de los materiales como de los volúmenes como de los tamaños que trabaja Paloma, estábamos conversando volviendo a ver el video sobre su firma, empieza el video y termina el video con tu firma que es una de las grandes, cómo se llega a tener su firma, porque ahorita tus obras son reconocibles, uno dice esto es Paloma Torres te tomó tiempo llegar a esa firma en términos de firmar tú pero también de la consistencia de tu obra en general. Sí, bueno, además al principio firmaba Paloma Torres Estrada una cosa larguísima, porque mi mamá se ofendía que ella no estuviera presente también en el nombre, hasta que le quitó me trajiste al mundo y no nací de nada, o sea, no soy de probeta, entonces tú estás siempre vas a estar, pero era mejor algo más corto para firmar, en realidad saben que tengo un defecto horrible porque casi no firmo ni otra, se me olvida mira, casi no la firmo entonces sí me ha pasado, por ejemplo en exposiciones en Salvador o así que de repente me dicen no está firmada, por ejemplo la de las esferas que estaba como en una casa, es una casa en San Salvador no está firmada, entonces les firmo una pelotita ¿Dónde firmaron? Esa suspensión de los volúmenes que para mí es el proceso, entonces creo que cuando las firmo se acabó el proceso y eso ya 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 pasas a otra cosa exactamente y bueno, todas las imágenes las vieron en mi taller antiguo claro en el taller que tuve que no es este y este bueno pues ahora respecto a bueno, distintos materiales que vamos a volver pero le decía a Paloma como se nota o a mí me parece que tiene un ojo muy de arquitecta o sea en las fotografías se nota pero también en tu obra es un ojo diferente para ver perspectivas para ver espacios o sea volviendo a esto que te dice tu papá viendo a ver las pirámides no sentir el espacio oler el espacio es una cosa que está ahí en tu mirada en mi caso siempre siempre se nos dijo que el espacio es el que crea es el que hace como la configuración del espíritu de una persona entonces eso se me quedó muy grabado y creo que que tenemos que ser muy conscientes que parte gran parte de la violencia bueno es la descomposición la pobreza la falta de educación o sea muchas cosas pero también es el hacinamiento la falta del espacio y de un espacio privado no hay espacios privados en esta ciudad sobre todo la gente que vive en zonas por ejemplo ahí tengo fotografías que se pasaron fotografías de chalco fotografías de o sea la que veían ahí del tiradero de basura del tiradero de coches ese es huesadero que está en Iztapalapa en fin la gente si vive muy hacinada muchas veces no tiene ni siquiera ese espacio propio que puede ser la cama o sea ni siquiera ese espacio propio por eso actualmente también trabajo en la cuestión de las celosías porque tú puedes crear un espacio privado dentro de un espacio público porque ¿qué sucede? o sea muchas veces la gente ya nos movemos bueno estoy hablando antes de la pandemia porque ahorita ya se las tocó todo pero yo que me fui durante mucho tiempo a la escuela en metro cuando estaba en el centro yo me acuerdo que una vez no me pude bajar en Zócalo o sea me tuve que ir hasta hasta Pino Suárez y les dije empújenme porque no había manera de salir del vagón del hacinamiento entonces este Elias Canetti en su libro este de masa y poder hablaba sobre las nuevas generaciones se mueven de una manera masiva ya no se habla del individuo sino de las grandes masas que se desplazan de un lugar a otro que entran al metro que hacen la fila para tomar un transporte público que cruzan una calle en Pino Suárez en fin ya no tenemos ni siquiera ese momento de la pues bueno de la individualidad entonces empecé a hacer como una mirada por ejemplo cuando construyeron el segundo piso junto a mi taller que estaba en Las Águilas entonces todo ese paso de las flores que sube a Rómulo Farrell lo construyeron ahí entonces yo empecé a tomar esas fotografías que eran como una especie de bitácora de construcción el testigo de todo todo me iba aquí y iba tomando fotos pero en ese mismo inter estaba haciendo mis imágenes de los horizontes fragmentados porque iba a exponer en el Museo Amparo porque creo que toda esta afectación también que tenemos de una visión muy corta del mundo en el que vivimos tiene que ver cómo tenemos la mirada detenida por todos los cables o sea es una vergüenza el mundo en el que vivimos donde cada día hay más cables colgados cablevisión 87 cosas que nos dejan la mirada aquí entonces esa exposición del Museo Amparo se llamó horizontes fragmentados y en el Inter me estaban haciendo el segundo piso entonces es una manera de cuestionar tu ciudad porque tú eres muy digamos esa ciudad de México yo soy una flor de asfalto y llamo la ciudad de México aunque sea violenta y aunque haya todos los días muertos en las calles si es horrible es terrible pero si soy una chilanga de corazón ¿no? y se nota en tu obra y soy a ver y si soy una preocupada de mi ciudad de cómo la afectamos visualmente por eso mis paisajes también son blancos porque yo en un principio era muy colorineteada usaba muchísimo color en mi trabajo pero lo empecé a limpiar los paisajes porque creo que hay mucho ruido y ese mismo ruido es el que estas gentes que andan cuatro horas y tres horas en el transporte público viendo cosas espantosas o sea avenidas o sea de ahí viene toda esta parte ¿no? que es lo que hablábamos este de color blanco el silencio y el espacio el vacío en el espacio para nosotros el silencio es muy importante para los psicoanalistas es decir es una escucha activa de recepción ¿no? como de 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 sintonizar ¿no? con el mundo afectivo del otro en este espacio analítico y hay algo de eso ¿no? la búsqueda del silencio en la arquitectura o en la escultura bueno a ver en la escultura es el vacío es el espacio vacío por ejemplo a mí de Henry Moore lo que más me puede gustar son sus vacíos dentro de la escultura y siento que la escultura tiene esa parte maravillosa de transformar el espacio y de generar esos vacíos y de que sean evidentes los vacíos ¿no? que juegan porque no es un vacío gratuito es un vacío que tiene que ver con generar el objeto entonces el vacío es como el silencio en la música como el silencio del que tú me hablabas para los psicoanalistas ese es el vacío tiene que ver con eso no se construye sí no hay manera no hay manera que no se nos vaya para que los que dieron el video nos cuentes un poquito la anécdota porque te vemos en el video con el horno gigante ¿no? sacando esta y haciendo un diablito y haciendo un diablito lo que pasa es que en México a ver yo soy muy supersticiosa entonces ahí tienes tu altar este sincrético tengo mi altar sincrético vengo de una madre lectora de cartas y de hacer horóscopos entonces pues no puedo negar la cruz de mi parroquia entonces yo si le pongo protecciones a mis quemas entonces yo le construyo le hago en el mero momento un diablito para que cuide la quema porque pues el diablo es el rey del infierno del fuego para que el fuego sea lo más auspicioso posible para que salga algo maravilloso miren había una película sensacional que se llama Pinceladas de Fuego de un artista coreano del siglo XVII y en los países orientales los artistas tienen que ser copistas 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 por eso hay tantas participaciones en Oriente porque viene es parte de la formación pues tú lo dirás de chía pero sí entonces este copista era un enloquecido que hacía lo que se le daba la gana no copiaba a sus maestros entonces era lo sacaban de todos lados y él hace su última obra de arte metiéndose a la quema del horno él se mete y se punde con el fuego para producir la gran obra de arte porque en el horno en el horno también lo que sucede es que si tú le echas una materia viva digamos una rata o un gato muerto suena muy feo pero pues sí lo se puede hacer toda esta cuestión todas estas cuestiones del cuerpo todos estos químicos hacen que los colores sean completamente diferentes entonces en fin yo pongo mi diablo para que me cuide y las piezas la química de los elementos bueno sí sí soy supersticiosa y sí soy antes de ir a obra un poco por obra la selección que tenemos un poco hablar de eso de los materiales que tú usas y de los grandes contrastes que hay volúmenes con telas ¿cómo se llama esta? el petate el petate luego la arcilla o la cerámica lo que parece ligera cuando es o sea como todos esos contrastes te voy a decir que es lo que pasa que yo siento que una obra te va llevando a otra obra o sea cuando bueno el barro es como mi primer material para hacer escultura pero trabajando la cerámica yendo en la ciudad pues me construyen ese segundo piso yo estaba con lo de la exposición y empiezo a ver cómo nos servíamos de la naturaleza para construir las ciudades entonces estaban todas estas indras expuestas estaban todos estos castillos o sea México no es la ciudad de los palacios sino la ciudad de los castillos todos tenemos la esperanza de echar un segundo piso en algún momento de nuestra vida entonces tienes esas varillas expuestas de hecho tengo una pieza que es como un homenaje a estos castillos en fin el caso es que una obra te va llevando a otra entonces cuando yo estaba haciendo la exposición de Bufán Paro era como muy interesante porque estaba pues con mis fotografías de los cables y todo este asunto este horizonte fragmentado y los horizontes fragmentados me empezaron a construir el metro no el metro el segundo piso entonces empecé a tomar estas fotos pero empecé a ver todas todas estas partes de madera expuesta y dije destruimos los bosques para construir las ciudades entonces hago la exposición del Museo Amparo y en el Inter que la estaba haciendo tuve la oportunidad de volar sobre la ciudad de México para ir a Puebla y descubro o sea descubro esta parte del hacinamiento de cómo se van tupiendo los cerros de casitas pero casitas una contra otra sin naturaleza entonces yo sentía que era como si hubieran aventado un tapiz de concreto sobre las montañas y yo lo que quería era poder lograr esa sensación entonces hice mi primer tapiz que se llamaba Camino a Puebla y ese lo mandé a hacer en Guadalajara en Gobelino que ahí hay una fábrica muy importante que trabaja para artistas y quedó una cosa fantástica porque eso es lo que yo quería quería que el espectador sintiera lo que sentí cuando vi desde el cielo esa imagen de pues de los cerros ¿no? de los cerros así entonces empezó toda esta cuestión de la fotografía aérea y dije bueno ya tomé estas fotografías aéreas ya tomé del segundo piso y de lo que yo camino ¿qué pasa con la panza de la ciudad? ¿no? entonces de repente dije híjole pedí la beca del sistema nacional de creadores para fotografiar las entrañas de la ciudad estaban construyendo en ese tiempo la línea 12 del metro híjole todos todos los que me dieron permiso están en la cárcel menos algunos entonces pues fui me dieron chance y fui con mi cámara a tomar las fotografías de las excavaciones de la línea 12 y fue increíble porque bueno yo no podía ir cuando se me daba la gana o sea me hablaban y me decían hoy hay un recorrido en esta pala y me dijeron un día llegué con mi cámara de repente veo uno así uno con su casco y una bandita así tricolor que tiene cara de gente conocida entonces me empecé a Juanito que estaba ahí entonces Juanito cuando me vio con la cámara me dice ¿y usted? ¿de qué medio viene? dije yo de vanidades entonces me decía ¿y me podrá dar la foto? nada más que la publiquemos yo se la entrego ¿no? entonces bueno así me tocaron varias anécdotas y fui haciendo como una especie de también ahí empecé a hacer como unas unas imágenes arqueológicas ¿no? de que te vas encontrando en las entrañas de la ciudad y pues de ahí salieron algunos textiles también que tuve oportunidad de hacer eso ya los hice en el casa porque el maestro Toledo vio la pieza grande del camino a Puebla y me invitó a trabajar en el casa en el había visto mi exposición del museo Amparo y me invitó a dar cursos en el taller Canela en Etla de cerámica pero cuando vio este textil me dijo ¿por qué? no viene él invitó a sus amigos a trabajar entonces me dio chance de hacer cuatro piezas y esas fueron sobre las imágenes del metro que trabajé este la escalera y el escudo y todo esto pero en ese inter híjole a ver ya les conté que yo trabajo mucho con la basura exacto ahí está ahí está entonces bueno de hecho antes de esto estaba haciendo el las puertas del Centro Cultural Elena Garro me invitó la maestra Consuelo Sáizar a hacer la parte artística de las obras del Centro Cultural Elena Garro entonces decidí hacer un muro de cimbras porque yo estaba con esa cuestión del bosque transformado y todo este rollo de cómo hacer un homenaje a los bosques caídos que sirven para construir el espíritu y hacer un centro cultural entonces hice un muro de cimbras que se llama el Bosque Transformado y en esa misma época me invita René de Roan ese altote que dieron una de las fotos me invita a hacer una intervención una instalación en Val David en Quebec y hago mi bosque de los deseos donde me vieron sentadita como con árboles de mentiras decidí construir siete árboles a partir de madera que iban a tirar y les puse físicamente todos mis proyectos no realizados entonces el bosque de los deseos y bueno ya para volver a lo de los textiles este pues empecé a trabajar esta cuestión también de trabajar doblando contra lo duro lo masivo lo rugoso entonces era como un juego de contrarios utilizando estos materiales y en esa época también hubo un proyecto de Banco de México que me dieron todos los refines de los billetes y hice una pieza para la casa de moneda de como se llama esto de Guadalajara en donde hice un textil hecho a base de todos los de los billetes porque yo estaba haciendo los textiles vamos a compartir este porque para que lo vean el proceso de construcción que entra en juego porque vamos viendo que el proceso es muy importante para ti que hay un se hace el camino al andar es decir los encuentros y la capacidad creativa de tomar el encuentro en su momento es una y de utilizar el material sí porque o sea un poco la nube de Londres también tuvo que ver con los textiles que yo estaba haciendo en el momento entonces yo quería hacer una pieza tejida pero a ver se los voy a enseñar vamos a vamos a a a a poner este no es ya lo volvimos a perder no 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 lo hemos perdido bueno en fin entonces lo que vamos a compartir ahí lo tienes no pero no lo tengo este espérame 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 bueno les sigo con tanto entonces por ejemplo de todas estas imágenes que ustedes vieron un material me va llevando a otro porque también tengo como una obsesión desde toda la vida de trabajar con los sobrantes sobrantes de todo de hecho tengo una serie de de piezas que hice cuando hacía grabado mis grabados no no bien realizados los recortaba y los jugaba para hacer este es una suerte como de de collages entonces empecé a jugar tengo una serie de collages muy grande tengo este de ahí empecé a trabajar con las simbras y pero las simbras en viva también colándolas en concreto y aquí van a ver miren aquí les voy a enseñar ven visión artística del entorno urbano eso es lo que ven ustedes perfecto ok super entonces vamos a ver vamos pasando no lo veo ahí está ahí está ahí está entonces bueno aquí es la exposición esta que también acabo de quitar de Guadalajara que hay no volvemos este es el camino a Puebla ya vieron este es el gobelino que habla si lo ven es una fotografía de ciudad de Chahualcoyo transformado en un telar en un telar para que ustedes vean esa parte entonces ahora aquí tenemos esto que hablabas tú del petate ajá ese ya fue de las últimas piezas que hice en textil porque tuve oportunidad de conseguir estos petates que eran tan lindos como me los habían entregado que lo que hice fue bordarlos una pesadilla eh si tengo que decirles que casi me quedo sin dedos por bordar esto las agujas ahí no no porque es un material muy duro y va en contra entonces tienes que ir porque los petates estos están hechos en Guerrero entonces está cosido uno contra otro una palmita con otra palmita entonces es muy duro para trabajar aquí es esa misma exposición de recreaciones urbanas pero en el Museo MUSE en Guadalajara que de hecho se quitó el domingo pasado esa exposición y entonces aquí tenemos de mis columnas que son estos recorridos que bueno que son que aquí tenemos el petate y que conforman el espacio de alguna manera porque los vas moviendo pero es muy interesante porque de una exposición a otra se vuelven sí evidentemente como exposiciones nuevas porque o sea la obra de alguna manera la tienes tienes que acostarte a los espacios del museo no es estática tu obra en particular no es estática hay otros artistas que eso este montaje me gustó porque yo lo tenía en el seminario lo tenía como que todas las piezas que tú podías caminar entre ellas pero aquí era un poco como ver esas cariátides de los museos antiguos entonces también me gustó porque era como ver una visión diferente y una visión como son las columnas como la visión que tenemos de las columnas que el soporte aquí tienen esta foto pues del centro de la ciudad de México que es tan emblemático esa también la tomé todas las fotos las tomé yo esto es Chalco 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 actualmente a ver gobiernos van gobiernos bien Chalco para que veamos que a 40 minutos de la ciudad de México a una hora que es de la zona conurbada esto es lo que tenemos esto es una unidad habitacional que a mí me impresionaba mucho todo ese hacinamiento ¿qué pasa teniendo una familia hay un silencio pero además no hay ninguna zona verde y viven miles y millones de gentes y en cada una de estas micro casitas viven 6 gentes obviamente tú amaneces si quieres acuchillar a tu hermano a tu mamá o a quien sea o sea la violencia se genera por el hacinamiento la misma violencia es un círculo vicioso entonces fíjense que acabo de ver por ejemplo que hay un concurso internacional para vivienda popular de 60 metros cuadrados una familia no puede vivir en 60 metros cuadrados esta es la foto original del gobelino del gobelino que vieron la transformación en el surf pero en un principio hacía todo mucho en colores porque o sea un poco esos colores los colores comerciales son los que nos daban la identidad entonces seguro esto esto debe ser una ferretería esto debe ser una paletería o sea hay un código de color esto es mi esquina de mi taller pero cada vez que veo esa foto me imagino como el trofeo de Charles Atlas su trofeo de natación es una cosa pero o sea me parece un objeto maravilloso o sea visualmente me gusta mucho o sea si veo la ciudad de una manera diferente es un ojo sí es como hay un ejercicio en teatro para los actores en que sea como una especie de representación este mítica de donde se coloca el actor y creo que el artista se hace un círculo y uno se levanta y o queda adentro queda afuera pero queda como en un margen donde se puede mover tu mirada tiene eso que el adentro fuera el margen y el movimiento a ver esto era mi caminata diaria lo puedes ver como una desgrasa lo puedes ver como una cosa feliz esto es la lumbrera de la línea 12 del metro esto que ven aquí es la escalera la escalera de caracol que van a ver ahorita en un textil miren mis horizontes los horizontes fragmentados la falta de perspectiva ya no tienes perspectiva entonces también tu visión del mundo se detiene ahí se cierra se cierra a ver ¿y ahora? ¿por qué no quieres? no, aquí no, sí no, no aprendas aquí de ladito ponle en esa rayita ahí este a ver esto era esto era interesante porque esto era cuando estaban quitando para ser la cicloquista los este todos estos que eran de líneas de teléfono entonces era como una visión dramática de esos cables que estaban cayendo ¿no? aquí aquí empiezo con una parte que puede ser interesante porque esto es cómo empieza mi proceso creativo o sea yo no recibo el material hecho a mí me llega en polvo entonces hay que ponerlo desde a pudrir hay que echarlo en agua mezclarlo con otros con otros polvos ponerlo a remojar para que las partículas se disuelvan o sea luego aquí lo pones el secador es de yeso y aquí mira la amasada ¿no? y estos cuadrados esos cubos que ven ahí se llaman pellas que son bloques de barro con los que vas a poder trabajar y aquí bueno ese plaquero que tengo aquí atrás ahorita que lo vean pues es con lo que hago estas placas y aquí ven cómo voy construyendo toda la transformación aquí vieron ya esa parte es el horno ahí está la quema esta es una serie de maquetas que puse en una sola pieza para que se vea como es como un paisaje urbano pero son mis maquetas realmente y esa fue una de mis primeras piezas muy grandes decías ¿no? que eras muy colorida a ver aquí ven lo color indiana y el contraste con lo anterior claro pero estos son mis cielos rojos contaminados y esta fue una exposición que tuvimos con Javier Marín y Miriam Medrés Gerardo Escúnaga que se llamaba Terra Incógnita en el Museo de Arte Moderno pero yo no sabía cómo construir muy grande entonces les digo que todo es o sea ensayo y error ensayo y error entonces hice una estructura y le pegué los mosaicos ¿no? fue un trabajo de chinos porque yo al mismo tiempo que hacía eso para ya vivía sola y para poder hacer la exposición que me costaba un dinero pues bueno y poder vivir sola me había ya no daba clases de dinero porque como tenía que faltar un mes y se lo destruyza pero ahorita les voy a contar respecto a tu a tu trayectoria propia ¿no? ¿cómo hablábamos de la firma y tu búsqueda de firma y que incluso ya no te interesa tanto firmar porque es el final del proceso y ya la obra como que tiene vida propia de alguna manera quien la lleva a su propio espacio quien la compra quien la pone en su sala o en su jardín etcétera el estar en un museo es decir tu primer museo ¿qué es eso para ti? fíjate que mi primer museo fue el Carrillo Gil hice una exposición en el Carrillo Gil que fue y agradezco mucho esa exposición y gracias a esa exposición del Carrillo Gil me gané un concurso para hacer la pieza conmemorativa de los 700 años de Suiza que es la que vimos ¿no? la que estaba con el alto con el obelix a ver yo no sabía trabajar eso porque yo daba clases en la Ibero en ese entonces dije pues voy a hacer una pieza en madera porque el barro y la nieve no se yema entonces empecé a tomar con mis alumnos eran mis compañeros de banca en el taller de Banisteria en la Ibero entonces fue un proceso y cuando en la Ibero se enteraron que tenía que faltar un mes para correr pero afortunadamente trabajé en el interior de lo que es el pabellón de México en Sevilla que ahí vieron un mural que hice esta pieza pues es también ya de mis piezas grandes que hice para una bienal mandé la maqueta y el premio era que te financiaran hacer la pieza en grande y esto estuvo en el centro de las artes y esa pieza luego se fue a la bienal de Barro de América en Maracaibo y es cerámica es cerámica y madera y metal es que me gusta toda mi obra me gusta pero esto era como una especie de sol porque también me gusta que estas piezas te dicen qué hora son o en qué momento estás conforme las sombras las sombras las luces es una pieza y el metal tiene una manera de envejecer increíble exacto y esta pieza la hice para todavía existe para el hotel mandarín oriental en Playa del Carmen pero tuve que diseñar todo el patio entonces yo aquí lo que quería era si ven es como una especie de anfiteatro es porque en la tarde ya no va a haber humedad tú te podías asolear con una sillita así casi al ras del piso y estar húmeda todo el tiempo con una sombrillita roja eso lo puse así y si las compraron y entonces estaba húmedo pero en la tarde podía haber un cuarteto de cámara aquí y el público sentarse en esas gradas de pasta en fin eso ya no eres arquitecta no entonces eso era como una historia de la arena el agua y esto es como el conjunto de lo que puede ser el manglar el todo y estas aquí empecé a jugar con con piezas de cerámica con bronce pero el bronce también encoge la cerámica encoge cuando se cuando la haces y cuando se quema pero el bronce también entonces aquí trabajaba directamente las ceras sobre el barro crudo o sea yo me acuerdo una vez en El Salvador que había un artista chileno que ya ni me acuerdo cómo se llama que es el único que ha tenido que emigrar a México cuando estuvo allí imagínense o sea uno de extrema derecha horrible pero bueno ese personaje me decía pero eso viajas en tu vista porque no haces copias de tu obra no le digo lo que me gusta es el proceso el poder trabajar directamente la cera para hacer ese bronce ¿no? y esta pieza es las celosías empecé con todas esas celosías pero esta pieza es parte de la colección del del Moac estoy muy contenta porque o sea me hablaron que querían una pieza en fin y acabo siendo una donación pero no me importa soy parte de la colección esta pieza está en ¿cómo se llama este lugar? está en Danang en Vietnam que el gobierno vietnamita cuando fue la PEC ahí hizo un jardín escultórico y le pidió a México que mandara un escultor y bueno me mandaron a mí por eso hay ese anuncio de Aidero México esto de las columnas las estelas y vemos como las figuras y cómo trabaja el material también hay resonancia como de las prácticas antiguas las pinturas es que a ver algunos se ofenden si no usan esa palabra pero hay algo de eso en lo que por supuesto o sea tiene que ver con las estelas mayas tiene que ver con la columna de Trajano y realmente las columnas les voy a decir la verdad yo llegué cuando hice lo de la expo Sevilla me fui a Egipto y cuando entré a la sala de poste en Karnak me hinqué y lloré dije yo quiero hacer esto eran una sala de 30 columnas de columnas o sea no sé cuántas columnas eran muchas 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 de 30 metros de altura una cosa era como un bosque de columnas pero además luego llegué y Regazzone que es un artista mexicano bien buenisísimo que hace vi una exposición de él en el en la galería de arte mexicano y dije quiero hacer esto y luego vi ahorita le voy a decir un artista que hacía como unos bastones de mando así con textil ahorita les digo me acuerdo como se llama vi la exposición en Bellas Art y que quiero hacer es bastón con textil me encanta si te puede contradicción es muy presente en tu obra ay no ya voy al revés esto fue para una obra de Legorreta un jardín en Valle de Bravo entonces hice como unos árboles son mis mismas columnas pero son unos tótems realmente son unos tótems que están saliendo del bosque y esto es lo que tiene de lindo y después se van transformando es otra de las piezas era jugar con otras formas esta pieza está en la facultad de ciencias políticas de la UNAM y esta fue parte de una instalación que hice para China para el pabellón de México en Shanghái que me pidieron una instalación sobre la ciudad y esto se llamaba mirando al cielo porque tú puedes ver de un lado a otro de esas mirillas esta pieza yo hice una exposición en el museo de antropología en la media luna y vino Harry Parker el director del museo de Young de San Francisco que estaba haciendo con Gerson y de Merón el museo y vio mi obra y dijo quiero eso entonces esta pieza está en la sala de arte prehispánico en el museo de Young de San Francisco y bueno pues tuve la gran fortuna me dieron una foto ahí con un morenazo estaba ese es Anatsui el gran artista del textil Anatsui entonces en la inauguración y estábamos con Gerson y de Merón y bueno estaba mi artista más consentido que es este Goldwood vas dejando huellas a través de toda tu trayectoria por el mundo ¿no? bueno a ver he tenido la gran fortuna miren esto ya fue en Miami cuando regresó de Shanghai cayó en Miami porque los Arviles que son Víctor Víctor Acuña y Armando Colina tiene una galería que se llama Arvil y ellos fueron grandes gestores de hecho tengo la pena que se murió Víctor ahora en diciembre de veras pareja fantástica de hace 60 años Víctor y Armando grandes gestores culturales entonces nos invitaron a esta feria en Miami que llevaron la obra del maestro Toledo y me llevaron a mí pues bueno puse esta instalación en Miami esta es que fijan las piezas que vieron en el primer museo que les dije que eran como las columnas como si estuvieran en Grecia pues esas esas mismas columnas desde otra instalación uno se podía pasear entre medio ¿qué sería el rollo? la cosa es que aquí también estoy ya con un proceso de pensar en el trayecto ¿qué implica? ¿qué es lo que sucede cuando nosotros caminamos una escultura o caminamos algo? o sea dejamos un trayecto o sea la obra existe a partir de que la recorres entonces bueno esto era un poco esta parte esa ya vieron la otra pieza como estaba y aquí a ver el seminario de cultura mexicana gran lugar sensacional de verdad de primer mundo y esta o sea se va contando aquí ven la mesa de trabajo y eso porque fue una instalación que hice en el Ritz Carlton en Los Cabos yo venía de ver la exposición de Dijon que estuvo en el en el en el en el en el y de repente mi señorita yo esta le digo la mademoiselle ¿no? pero es una es una traté de hacer una columna un tótem diferente entonces dije esta va a ser la novia y su chambelante ahí se ve porque juegas o sea a ver el arte también yo con mi obra tengo esa parte lúdica por ejemplo esto se llama paisaje con música porque cuando yo paso los dedos en toda esta serie de alambres que salen pero esos alambres no se acuerdan de unas imágenes que vimos del segundo piso que tiene entonces estos son esa parte ¿no? esto de lo lúdico es importante o sea uno te ve uno ve ¿no? te ve ahí trabajando los materiales nos recuerda obviamente lo infantil en uno la plastilina el inventar en el momento el probar el equivocarse el volver a 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 este como como lo que tú dices ¿no? todo el proceso y si no existe esta como jugabilidad con los materiales con la obra no hay no hay no a ver cuando se vuelve una cuestión mecánica se acabó el trabajo exacto por ejemplo esta es una pieza que se encuentra en el auditorio nacional y esta bueno es para dar un poco la escala de la pieza pero yo no sé qué hacer es cerámica es una pieza de cerámica que mide dos cincuenta por cinco por cinco parece muchas veces piedra no esto es cerámica y fue un rollo montarla si hubo todo un trabajo de ingeniería ahí hasta para hacerla porque yo en mi taller era muy o sea era como muy seccionado entonces cómo iba a poder seguir el hilo de una pieza a la otra no fue toda una cuestión que este ingeniería que hice ahí que no nos enseñan en la escuela pero todo eso se tiene que aprender pero aquí por ejemplo yo me acuerdo que cuando me dieron el proyecto hay una exposión que también me movió mucho hace mil años en el centro en el museo de Televisa que era el tamaño el antiguo tamaño de Televisa que hubo de David Hockney y que tenía mucha cuestión de escenografías entonces me acuerdo que había como una escenografía de la flauta mágica que me gustó muchísimo entonces cuando me dieron el proyecto a mis ayudantes les dije hoy nos vamos a sentar a oír la flauta mágica y quiero que me impriman la partitura de la flauta mágica entonces para meterlos a ellos un poco en el canal de lo que se buscaba no es porque fuera a ser la flauta mágica pero hacia dónde iba a ir este lugar o sea qué iba a representar para qué sirve el auditorio y este se llama duende porque es un poco el genio que te llega en el espectáculo entonces aquí se presentan desde conciertos de música clásica hasta el book o no sé sí diversidad es la diversidad absoluta entonces es un poco mirar la vida como representar una partitura ¿no? qué vas a representar el día de hoy y entonces el público pero son las notas es lo que cantas es lo que hablas es lo que dices y en fin fue una pieza súper complicada de hacer esto miren aquí la estoy haciendo para que vean o sea yo tenía pegada aquí la pieza exactamente hasta colgarla ¿no? es todo la tenía en gigante para que viéramos y entonces mandé a hacer unas mesas que se pudieran juntar con esta mesa que era fija y entonces para tener o sea estas eran de 50 centímetros entonces era un metro y otro metro ¿no? entonces para que y cuando iba acabando se empezaba a secar el otro metro porque como encoge empezar no, no era un fue una cosa ¿cuál fue la obra más difícil para ti? hablaste de lo difícil la más difícil ¿sabes cuál fue la más difícil? la más difícil de todas la que hice en Suiza porque me dieron un bloque de mármol y yo nunca había trabajado la piedra entonces a ver hasta en la a ver salgo hasta con las con las manos echando la herramienta al regreso es una vergüenza no, pero yo no sabía ni cómo se usaba a ver llegué a vivir a un pueblo que se llamaba Kumbel que ahí se la puso y entonces yo no sabía que tenías que golpear el martillo neumático para que caminara yo dije esta madre no sirve tú lo hacías con tus manos no, yo dije esto no sirve entonces me tuvieron que llevar a Acur que es la ciudad de los de los de los Giacometti a cambiar el martillo y entonces me dice el cantero usted nunca ha hecho piedra como no en la escuela usted nunca ha trabajado la piedra claro entonces yo empecé yo dije no sé cómo se hace esto pero en el nombre sea de Dios y entonces claro como la vibración del material se me inflamaban las manos no podía trabajar la primera semana creo que pude trabajar tres horas diarias y las manos las tenía que recargar no, no una pesadilla y entonces tenía yo había pedido un asistente para que me ayudara a picar piedra no, me pusieron como un egresante literalmente no, me pusieron un egresante en 68 en un país totalmente conservador entonces yo nada más veía los letreros que del van y le decía ¿qué dice en ese letrero? que no te molestes no, le dije quítalo porque no sé y la gente me tiene que ayudar y literal la gente me decía no hombre esta piedra tiene un punto débil que la voy a romper y se va a deshacer en fin una pieza muy complicada que yo aprendí ahora sí que sobre la marcha fue complicadísimo hacer esa escultura pero luego fue muy gracioso porque me llegaban a tomar fotos a la pieza y me dejaban propina tú me dijeron y luego ya les tenías el bote entonces me levantaba los gobles y me iban dejando la propina o sea esa experiencia en Suiza fue muy graciosa y estás volviendo a la piedra ahora y ahora estoy volviendo a la piedra pero estoy trabajando con especialistas del material estoy haciendo unas piezas para un despacho inglés y ahí estoy trabajando la pieza estás firmando estoy firmando ahí está tu firma ahí estoy firmando y miren aquí por ejemplo como ven tenía unos cables para hacer el cuaderno pautado entonces como una pieza o sea eran diferentes piezas iban separadas yo tenía que ver exactamente en dónde poner los clavos del otro lado para que el cable hiciera la línea recta no también está todas a ver todas las piezas tienen sus complicaciones esa es la realidad no miren aquí es con un pedazo de rapia para poder ver y aquí imprimí un pedazo de la partitura de la flauta mágica y no crean que no fíjense que sí le hablé por teléfono a Javier Álvarez el compositor si me daba porque dije bueno a lo mejor voy a poner un compositor mexicano y ya no me peló entonces ¿qué no? pues pondremos a Mozart hay un tema que no hemos creo que viene a ver si viene lo de tu padre miren aquí están ya vieron cómo se ve porque además también me gusta el juego el juego de la luz pero son a ver aquí son unos tornillos con unos pernos que tienen un agujerito no también diseñé el objeto para que no vieras cómo se agarraba sino que se viera nada más suspendido no todo es ingeniero y el juego de sombra también aquí montando que tuvieron que reforzar el muro en fin este mural se encuentra en la parte de adentro pero no se ve uno como público no lo puedes ver eso es para ir a las oficinas generales y en el escenario me mandaron una foto de Enrique Iglesias tomándose una serie y es esta y este es otro de mis relieves nocturnos o sea México o la ciudad de México en la noche este es interesante porque este fue de los horizontes fragmentados pero a mí me gusta mucho como intervenir las piezas con diferentes materiales y esto tenía una serie de varillas de bronce no de bronce de ahora te voy a decir de que ahora te digo es como de bronce eran doradas entonces pero fíjate que lo que es chistoso es que a ver era un poco todos estos edificios estas unidades habitacionales que son como repetitivas los edificios como Tlatelol por lo que te dejan ver pero al mismo tiempo esto se convirtió en una pieza como muy aérea era como si fuera un reboso una cosa extraña y estos son de mis últimos relieves que trabajé con parte de las cosas que voy recogiendo de los cortes láser y de todo esto que me voy a encontrar en la calle por si recojo soy como pepenadora y entonces imprimo o sea como que aquí estoy volviendo a mis orígenes porque imprimo sobre las piezas hago esa cuestión de la impresión y de trabajar como si fuera un grabado aquí tienes y nuevamente jugamos con esa parte del trayecto del trayecto exacto y del mapa el territorio o sea qué sucede qué sucede cómo se van generando esos espacios particulares a través del trayecto aquí están todas estas piezas y estos son mis mismos polines que se usan para cortar mármol y estos son me los encontré en una obra para hacer como unos botones de madera para tapar algunas cosas y yo vi esa caja y dije es una joya entonces con eso imprimo o sea tengo como mis placas para imprimir y aquí esta cuestión de encimar una placa sobre la otra fue porque me pidieron unas piezas para el museo universitario que iba a haber un homenaje a la tabla periódica de los elementos que fue hace como tres años y me tocó el titanio entonces jugué con el titanio quemado qué pasa cuando tú pones el pigmento a ver yo pinto con titanio y con zinc el zinc es este blanco y el titanio es este entonces no tengo aquí desgraciadamente esa imagen pero utilicé encausto en el pigmento titanio blanco y el titanio quemado en el horno y aquí empecé a jugar este es mi pigmento pero estos son como recorridos virtuosos de espacios determinados ¿no? cómo uno va creando ciertos recorridos en el mundo en el que se mueve cómo vas creando tus mismos tienes unos recorridos diferentes entonces esto es como un recorrido virtuoso porque también me gusta esa cuestión de la hoja de oro o sea la hoja de oro la empecé a utilizar porque hice un proyecto en Tailandia usan mucho la hoja de oro y ahí a todo le ponen así y pues sí llegué un poquito con ese rollo o sea a ver eso es lo que yo digo impregnado de tus viajes y de lo que estás compartiendo con los de taller y de de dónde estás aquí es eso mismo y esto como que brilla así es porque tiene encausto me gusta ponerle como una piel sobre o sea esto un ceramista tradicional no no lo sé pero para mí es un material amo la cerámica soy miembro de la academia de cerámica en Ginebra pero pero siento que el material da para hacer muchas cosas puedes hacer muchas cosas es una capacidad transformadora impresionante esto miren aquí esto es muy es muy interesante porque es una columna que abrí y que la convertí en un reviento la de la dejé en el piso y sola se abrió y aquí pues tengo otra vez toda esa parte de los cortes láser que recopo esto es de mis fotos del metro esto era un andamio que estaba acostado en Iztapalapa y entonces yo aquí cuando me iba a Oaxaca tenía que preparar la paleta de los colores y cargar mis colores para que los artesanos tuvieran exactamente los colores que se tenían que utilizar para hacer el textil entonces ahí también fue que empecé a trabajar con los miren este es el acabado este es mi foto y ese es lo que yo ajá pero entonces yo me tenía que quedar una semana en el taller y me empecé a aburrir entonces empecé a trabajar con la merma del taller hacer mis columnas y de ahí pues me fui el maestro el colega me dijo muy bien si le voy a regalar el material pero pero me traía hasta los hilos que tiraban hasta las lamas que iban a tirar porque dije de donde voy a sacar yo la Shetland que viene de Argentina o de Perú o de quien sabe qué y teñida con castaño con añil con que no yo me tengo que llevar todo pero fue chistoso porque él me dijo vamos a ser un trueco usted da clases gratuitas a ver yo empecé a ir mucho a Oaxaca porque tenía la beca del Sistema Nacional de Creadores entonces San Agustín Etla pedía gente del sistema para que fueran a dar cursos porque era un centro de artista digamos a Oaxaca y todo el trabajo que ha hecho el maestro Toledo claro Toledo funge efervescencia ahí el centro de las artes gran maravilla pero era tu retribución artista era tu retribución para el sistema entonces yo yo trabajé muchísimo con el casa que iba a dar mis cursos y entonces me dijo bueno usted va a venir ya no la voy a pedir por el por el Fonca ahora la voy a usted va a venir a dar los cursos gratis y yo le doy el material perfecto esta es otra esa es mi caja de virlos esa es una fotografía que tomé y esto es también de las excavaciones del metro miren aquí está la escalera que les hablo que esto fue un rollazo porque para llegar a hacer esa malla hijo no sabíamos cómo y entonces una de las artesanas dijo yo le hice una red a mi hijo para su balón con hilo entonces hicimos una fotocopia al tamaño original en blanco y negro y le pusimos un plástico encima preparamos almidón y entonces le hicimos dura la red y la pusimos exactamente como estaba en la fotografía no a ver todo eso es no miren ahí estoy con el maestro nos invitó un tamal porque llegaban a vendernos ahí al taller tamales entonces estamos viendo cómo se iba a poner la red porque él estaba muy atento al proceso por ejemplo esa pieza que ven atrás de Francisco Castro Leñero o sea fuimos una serie de artistas invitados por el maestro a trabajar ahí y a hacer las piezas y ellas son las artesanas fabulosas o sea realmente lo que se hacía en el casa era de primera categoría y esto es lo que empecé a trabajar con la merma pero a ver ahí hubo un momento en que ya le dije al maestro vengo a renunciar porque ya nada más me dan agujeros ya me bajó el sueldo ya no quiero ya no doy clases porque ellos me estaban escarmenando la basura ya no me daban lo que yo veía antes era chistoso porque miren aquí ven todos estos los recogía entonces yo en las noches mientras veía la tele limpiaba las las estelanas de la basura que pudieran tener para poderlas utilizar en fin y hacer colage no 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 hacer el mismo colage pero entonces ¿qué pasaba? o sea las agujas nada más se venden en Estados Unidos y en Inglaterra ¿no? porque vienen del fieltro el fieltro es una producción inglesa todos los sombreros son hechos de eso por eso el sombrerero de Alice en el País de las Maravillas es un loco furioso porque el proceso para hacer los sombreros se le pone un material que los volvía locos ¿sí? por eso es un loco el sombrerero sí tiene y aquí a ver es otra de las mermas que me hallé y estas son mis primeras piezas que yo empecé a construir a levantar de fieltro por ejemplo estos eran los gorritos de animalitos entonces eran unos círculos que empecé esta fue mi primera columna de hecho esa fue la primerísima en fin estas son las colas de todos los días porque se hacían hasta los lienzos entonces se tenían que golpear al final esta pieza en vivo es una pieza muy interesante en el manejo ¿no? una pieza tridimensional a partir del petate aquí tienen esta fue la exposición del seminario aquí tienen con lo que empezamos ajá este el otro petate que está abordado que es nuevamente aquí pueden ver como un paisaje ¿no? es un trayecto nuevamente es el plano el mapa y aquí ven este ciudad de Chagualcoyo y aquí ven el proceso de cómo se construyó esa pieza cómo se hizo en el taller en Guadalajara o sea se tardaron siete meses sin hacerlo hacían 20 centímetros diarios o sea porque había que cambiar los hilos o sea no, no, no fue una o sea el arte es un proceso largo de paciencia de ensayo de error de transformación en el momento de la sorpresa de los elementos de tener que resolver en el momento todo estos son grabados pero esto ya los hice invitado a San Luis no no a San Luis Potosí me invitaron a Aguascalientes a hacer a un taller de gráfica profesional y esto era con varias placas que eso yo no lo sabía construir porque eso yo lo hacía con un solo rodillo esos grabados de ahí son hechos con rodillos pero estas son de todos mis planos entonces estos se los pongo porque luego los convertí en textil pero esos textiles los hice porque me empezó a interesar cómo son las diferentes maneras de tejer ¿no? de hacer entonces este lo hice en Oaxaca es recuperar además una tradición este antigua de los gobelinos ¿no? que eran este los cuadros pero este está hecho en Teotitlán del Valle ajá ¿no? y entonces aquí ves ese plano de la ciudad este es otro de mis grabados que hice este y este es el textil que hice en Teotitlán del Valle con el maestro Román que el maestro Román es el que le tejía a Toledo sus piezas entonces era ir a recorrer a buscar al artesano especial en fin ¿no? un poco como lo que estoy haciendo aquí estoy en Suiza con mi Obelix porque a ver esa es la pieza que nos decía Paloma del que más le había costado ¿no? este vean cómo estaba así era como me tomaban la foto pero entonces era un yo estaba en un pueblo mega católico era una región católica en los grisones entonces se me atravesaba el 15 de agosto día de la Virgen María y no me dejaban trabajar yo la tenía que entregar la pieza el 17 de agosto le decía es que yo o sea yo tengo que poder trabajar porque el 17 tiene que estar acabada pues no pues le digo es que a ver se los juro que yo me llamo María Paloma o sea es doblemente mi día de santo ese les dije a ver préganme a la gente al cura préganme al cura si él me dice en que cometo pecado no trabajo me dijeron bueno te vamos a mandar a alguien que te ayude a pulir porque esta cosa a ver llegué con un moretón en el pecho espantoso porque al ritmo de lambada tenía que pulir porque empezaba un fregada la pieza y como estaba parada pues la tenía que sostener con el cuerpo y entonces mi obelix que era un chulo fue el que me ayudó que quedó espantosa entonces sí tuve que trabajar y todo el pueblo se sentó frente a mí a verme trabajar les dije perdón yo me voy y no voy a volver ¿no? y así es como quedó la pieza que aquí fue cuando empecé con la cuestión de las estelas entonces era ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? porque además yo me había llevado mis gubias para trabajar en madera pero la madera la habían cortado allí en los árboles no podía entonces era un pueblo de canteros ¿no? hacían todos sus hornos para las casas como de calefacción o de spextail una cosa que se llamaba así entonces dije esto está bien bueno ¿no? y ese Palera está muy cerca a la región de Palera donde había una cultura prehistórica que tenía unos megalitos de culto al sol entonces yo dije a ver ¿qué pasa con nuestras estelas mayas? con los megalitos y esto era yo estaba viviendo en una zona en una en un cruce de camino no cruce de camino estaba en en un literal en un punto que estaba junto a la carretera esta es mi carretera entonces era contar esa historia del por qué los 700 años y yo a ver como mexicana que fruta vendía y me hace les voy a decir que cuando llegué a la embajada el pobre embajador también se le craqueló el sistema nervioso como a Gerda Gruber cuando me dio que me decía bueno nos queremos limpiar la conciencia con el tercer mundo la verdad sí le digo entonces ¿qué quiere? que muerda el rebozo y me lleve mis trenzas en el avión y llamando al cura por favor pero bueno luego estas son otras piezas que hice en mármol en travertino y ónix para la casa se fue donde estaban las que salían del pasto bueno pues les hice como unas bancas de meditación donde dejé el material tal cual era y solamente si hay algo que tú no tienes miedo no bueno te metes con unas dimensiones impresionantes con unos materiales pesados y vámonos a transportar eso esto fue un drama de hecho la gente de Legorreta se fue porque esta era la pieza chiquita esta pieza no había manera de moverla porque yo había llevado una grúa pero no podía pasar porque Legorreta que era tan sofisticado había puesto como así unas piedrititas que no si pasaba se caía entonces dije ¿cómo voy a hacer eso? no me lo van a creer pero me puse en meditación quise que pesara menos entonces te lo prometo no te creo te lo juro y en eso me encontré un trascabo ahí y dije a ver el primer trascabo se hizo así para atrás te juro que me puse en meditación dije no pesa no pesa no pesa y entonces levantamos la pieza y caminó y dije vámonos y entonces en el instante o sea 10 centímetros antes de llegar abajo que había le había puesto unos polines para que no cayera sobre la piedra y luego poderla mover un poco se rompieron las eslingas o sea no saben lo que fue fue cardíaco el montaje de esa pieza pero bueno esa es una una pieza que se fija nada más trabajé en la parte de arriba que es pulida y lo demás es la piedra en bruto y es una banca de meditación porque cuando vi esa charla a ver a mí me gusta que el arte se convierta también en un objeto utilitario que tú te puedas sentar que lo puedas disfrutar contemplar y que lo puedas tener que digas híjole si puedo tocar me puedo sentar en él no el prohibido tocar no 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 eso para mí es prohibido caminar estos fueron unos bocetos que hice porque también hice una una celosía para el Museo de Ciclo y Tratelo Olco y en el Museo de Ciclo de Tratelo Olco se encontraron en la caja de agua la única pieza en madera que era una cosa como por el estilo donde estaban representados los ombligos de los guerreros entonces hice una una enredadera de ombligos de guerreros de este chanchihuites que son estos sí no lo podía yo lo quería hacer en fierro colado pero eso pesa muchísimo y como abajo hay entierros no me permitieron tuvieron que ser estos discos pero también como me gusta construirlos de uno en uno ¿qué es lo que hice? o sea me hicieron unos marcos que eran de o sea la pieza medía tres metros por veintiuno entonces eran piezas de tres metros por tres metros pero no se podía ver la junta entonces yo me tenía que pasar un poco hacia el otro entonces iba construyendo de dos en dos super poniendo y los iba haciendo en el momento ¿eh? y es esto ¿no? es esa pieza ahí está un ciudadano y luego hice también una estela una estela con los cuartos de la luna cuatro esto cuando pasa el sol que ahí desgraciadamente no me tocó este se pintaba el juego de sombras y tenía aquí arriba una veleta ¿no? que iba sonando los elementos y aquí es una simbra que me encontré pero vaciada con concreto ¿no? porque entonces me gusta como reutilizar los elementos voy recogiendo cosas de las obras aquí tenemos otra de esas piezas que es esta simbra para que se utilice una construcción y que yo la convertí en una pieza ahí está esta otra y estas son mis puertas del centro cultural Elena Garro ahí te conocí sin saber quién eras ¿de verdad? digo porque conozco muy bien y esto era como parte de los proyectos que hice y entonces mira hay cuatro metros por dieciséis ¿no? y ahí la estamos haciendo y bueno estas yo les decía las puertas del paraíso eran unas puertas y para mí era como estar el paraíso y esto es lo que ves por acá y aquí hay una parte donde se leen cuentan cuentos exacto y esto pues son esas mismas tablas de corte que yo voy utilizando como obra ¿no? y que en ciertas ocasiones también les pongo hoja de oro para por ejemplo como aquí para que las cicatrices sean como evidentes un poco como toda esta cuestión japonesa ¿no? que las cicatrices y que yo creo que ustedes somos psicoanalistas también trabajamos con las cicatrices por supuesto porque nosotros vamos a que nos borren las cicatrices ¿no? con los psicoanalistas ¿o cómo será? pues no ¿a qué vamos? borrarlo no pero pero saberla sí ¿no? atenuarla atenuarla una cicatriz deja de ser una herida claro no vives con el dedo en la llaga porque te mueres ¿no? y bueno aquí están todos mis polines y estos son otros de mis textiles lo que ven atrás de mis textiles de mis bobelinos pero esas ya los intervino yo también con fieltro les digo que tengo que meter la mano en todo y estas son mis piezas del Salvador esta fue una pieza que hice realmente para mi exposición en Bellas Artes y luego y que también es cerámica todo es cerámica claro y luego estas piezas esa pieza me la llevé al Mucá en Seú y se fue al Salvador esta es una casa de Augusto Álvarez el gran arquitecto mexicano en El Salvador y que le estaba remodelando Legorreta entonces Legorreta me pidió la pieza yo trabajé tuve la gran fortuna de trabajar mucho con el arquitecto Legorreta miren esto es en el Mucá en la UNAM es la misma pieza la misma ¿se fijan cómo cambia? totalmente diametralmente opuesto y esto también es en el seminario mis estelas que esas son realmente unos relieves pero son como una especie de estelas porque yo acababa de hacer un viaje allá a Chilán y me impresionó mucho lo que vi o sea si mi obra tiene que ver que aquí está otra parte de estas celosías que la celosía es para hacer ese espacio privado dentro de un espacio público pero también aquí tiene que ver con los ocho siglos de dominación árabe en el mundo español nosotros no nos no nos este digamos no llegaron a América en los castellanos llegaron los árabes ¿no? todos estos los moros los moros llegaron ahí está y esto es y esto es en el seminario de cultura mexicana y estas son a partir de de los cortes que recojo de la basura eso sí literal hago mis juegos para hacer mis celosías te la pasas jugando Paloma hijo todo o sea te la pasas jugando que envidia que envidia y esta esta mide dos metros por por seis esta celosía ¿no? a ver y esto bueno esto está también una pieza hecha a partir de cortes láser reales y esta es la pieza que les digo que hice para Londres para el año dual que se llamaba construyendo la lluvia entonces yo quería que fuera una banca es una malla de bronce ¿de bronce? no sabes lo que fue también la malla pero yo bendito Dios tenía al maestro Luis Luis Pérez que era un salvadoreño que llegó a México pero Luis Pérez él trabajó con muchas muchas gentes haciendo costura y yo tuve en mi taller una época entre otros Rosa Beltrán Rosa Beltrán estuvo ahí pero también estuvo un diseñador de ropa que tenía don Luis trabajando con él y don Luis a mí me ayudaba los fines de semana o así a trabajar y entonces le digo don Luis necesito una puntada para esto para poder coser la nube porque a ver yo le empecé a meter el hino y don Luis fue a ponerme la puntada a la fundición y entonces esta pieza se llama Construyendo la lluvia que es un andamio de construcción mexicano en bronce aquí lo ves y nosotros estamos construyendo esa lluvia que llueve llorando llorando entonces todo tiene que ver con lo que uno lee con lo que uno ve con lo que uno quiere y en esa misma época es que le digo que todo va junto en lo que era la cantina el nivel se acuerdan en el centro es que yo como estudié en San Carlos ese era nuestro lugar claro no a ver este estaba en moneda mi escuela estaba en academia y moneda pasaba por aquí diario y era una cantina donde nos reuníamos la primera cantina que tuvo la primera licencia en América o sea fue un drama que se las quitara entonces me pidieron que hiciera una pieza que viniera ese espacio para la UNAM es un museo de la UNAM entonces estas son mis boyas del Goya claro pero también me las imaginaba que son y entonces estos son unos cuerpos que hice a partir también de los sobrantes de esculturas mías en la fundición y les hice un cuerpo como un esqueleto como un esqueleto adentro pero son tres porque son tres boyas y esta es una de las piezas que hice con los retazos de papel moneda eso es impresionante ya terminamos la dificultad de armarlo esto para darle volumen a ver no sabes que aquí sí hice como una especie de telar donde juntamos todo esto primero y luego se fue tejiendo así y estas piezas las hicimos por separado pero don Luis me las hice como él hacía sacos de hombre y todo eso pues había cosas que pegábamos con esto que se le pone a los cuellos de los hombres o sea almidón no 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 por dentro se les pone una tela que une no no a ver todas las piezas tienen un componente de fijar cómo funciona y cómo se haga en fin se ve muy sencillo pero también una parte complicada esto es mi trabajo vamos a dejar vamos a dejar de compartir y a ver si tienen algunas preguntas algunos comentarios digo hemos recorrido la complejidad y este la diversión la diversidad de tu obra vamos a ver te felicita gran artista te preguntas si consideras que algunas de las obras de Toledo tienen influencia en ti digamos o sea cómo la influencia de Toledo está presente en tu obra está más que nada en la cuestión de la investigación para hacer porque por ejemplo mira Toledo estaba haciendo unos unos piezas en pobre y en plata y no se llevó a los tejedores de Tane para que les enseñaran a sus artesanos a hacer o sea Toledo era una gente que investigaba las técnicas era una cosa era un hombre renacentista como con una cultura universal universal y eso te representa de alguna manera o sea no es una inspiración sino que están a la par pues bueno sí claro que sí hay otro comentario si quieren hacer otras preguntas algún comentario alguien comenta que es una parte digamos de nosotros psicoanalistas donde todavía algunos se pelean a saber si el arte el psicoanálisis es un arte o una ciencia entonces comenta que ella se dedica al arte de la terapia psicológica y creo que habría que asumir que nosotros nosotros también tenemos mucho de este proceso creativo en nuestra clínica del encuentro con los elementos psíquicos de este otro que está ahí y que por supuesto que hay algo del arte en el psicoanálisis o sea escucharte a ti con tu capacidad de transformación y me imagino de pronto como los horizontes fragmentados de los psicoanalistas a veces nos pegan en contra nos casamos con una teoría y olvidamos un poquito esta práctica de un poco no ensayo-error sino de los materiales porque cada digamos que cada paciente es un material nuevo así es uno puede ser de barro y otro puede ser de piedra y otro puede ser todo lo que describiste de alguna manera de la fragilidad de los elementos y del cuidado que hay que tener y que si uno fuerza demasiado se quiebra resuena mucho en nuestra práctica porque nos pasa de pronto una interpretación que puede violentar en el aparato de la persona aunque el intento es ir contra la defensa psíquica pero hay que tener mucho cuidado porque estamos trabajando con materiales muy sensibles hay un eco en ese sentido del discurso que tú tienes y de lo que podemos hacer como arte en nuestra clínica hay otro muchas felicidades te dicen felicidades trabajo similar al del psicoanalista de transformar crear, jugar me encanta como paloma a partir del material recicla, reinventa reutiliza ese es Rosario Velasco Liliana que vemos en pantalla nos dice maravilloso me quedo con tu gran capacidad para intervenir los espacios la potencialidad de que algo se puede crear o no muchas felicidades creo que es eso que lo que transmites o sea el encanto tuyo de tus obras pero tuyo porque tus obras tienen vida propia pero a la vez tú les das vida y ese recorrido donde yo te conozco donde me introduces ¿no? a todo esto que nos acabas de transmitir es parte de tu fortaleza de tu creatividad de tu o sea se nota mi deseo tu deseo puesto eso a mí me encanta es eso el trabajo yo te agradezco que me hayas permitido estar aquí bueno pues a ver si los si les tengo mucho respeto a todos los psicoanalistas ¿no? ¿sí? ¿sí? y yo tengo mucho respeto a tu trabajo porque son los que nos ayudan a que a que nuestro espíritu esté pisanlo porque pues si de repente si queremos llegar a tirar la obra así pueden caventarla fíjate que una vez que se me tiraron a mi casa a robar yo me acuerdo que tenía una escultura de Samuel Ramos Samuel Ramos fue la pareja de de Riestra de este Adolfo Riestra de Serán una piecera así como un personaje que estaba arrancando el corazón y nos entra y estaba en una cosita así detenido y daba la escalera fue chistoso porque se llevaron bueno se llevaron la tele puras tonterías se llevaron ¿no? pero dije ¿cómo? si yo hubiera sido un ladrón te llevaba no la hubiera aventada la hubiera aventada obviamente no se llevaron ninguna pieza o sea de eso cero que no se dan cuenta de la importancia de vivir con calidad la verdad no es o sea o sea si puedes o sea el arte no decora el arte no es lo estético pues amuebla pues amuebla tu espíritu ¿no? en esa fortaleza pues muchas gracias pues este espacio ¿no? que es este el psicoanalista es su pasión que de alguna manera yo quise invitarte por la transmisión de tu pasión es decir este bueno mi pasión por el arte también obviamente como yo siempre digo yo no 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 soy artista lo que sí tengo es una mirada sensible ¿no? a las obras y eso yo soy una espectadora de teatro fotografía cine escultura este soy muy buena espectadora fíjate que lo de la foto ya no lo hablamos eso era interesante porque yo comencé por ejemplo por tomar fotos de las imágenes que me iban representando en la calle pero que no sabía tomar fotos esa es la realidad y es todo un trabajo pero fíjate fíjate fue muy chistoso yo en ETLA conocí a Lourdes Baez que era la directora del centro de las artes la que organizó mucho todo este espacio y bueno hicimos una gran amistad y Lourdes se viene a México cuando deja el centro de las artes y se viene a llevar a llevar la fundación de Pedro Meyer y organiza cursos que a mí la neta me encanta tomar cursos de historia de qué sé qué es que es tu curiosidad es infinita ante el mundo y que me metí a tomar me metí a tomar dos cursos de foto que fueron la gran revelación uno con Lorena Alcaraz y Lorena es la impresora de Graciela y Corón nada más nada menos que era o sea empezar por la A y acabar en la Z de la fotografía así curso básico gran revelación y yo otra la tomé con su marido con Bernardo Arcos que ahora es el que me toma todas mis imágenes y todo esto los conocí ahí y fue para mí revelador y dije qué mal estoy aprendiendo porque es un poco como lo de las imágenes de mi papá que hice la gráfica de la cerámica que en un principio dije cómo voy a poder imprimir las radiografías de mi papá un papá que era arquitecto muy descompuesto entonces él hizo la facultad de medicina de la UNAM y yo quería como reconstruirlo cuando él se murió reconstruir su o sea hacer un poco como esa fuerza adentro reconstruir su cuerpo y presentarlo en el edificio de la facultad de medicina que nunca lo podía hacer pero entonces hice sí reconstruir a mi papá pero le decía cómo voy a pasar las imágenes entonces empecé por tomar las radiografías fotografías bueno y me las ingenié para tomar nada más de lo que me interesaba pero yo dije cómo las imprimo entonces Gerardo Azcuna de mi amigo que el niño inventivo me dijo una fotocopia pero que no pasen la luz pues me iban las fotocopiadoras chafonas de las esquinas me sacaban la fotocopia pum y parábamos la máquina cuando iban a pasar la luz claro que les descompuse 25 máquinas y mi coche no no me traje en mi coche todas las fotocopias del polvo del polvo tal cual sin picar al papel sin picar al papel y eso con eso imprimía y ya después vino la gran maestra Graciela Olvio de Argentina y dio un curso pero lo dio en la ENAP en mi escuela y la maestra de cerámica de la escuela le hablé y le dijo oye pues dame chance de tomar el curso es para alumnos no me dejó no me dejó tomar el curso dije cómo o sea no bueno dije ni modo y luego ya volvió Graciela y tomé el curso con ella y ahora somos grandes amigas y tengo una pieza de Graciela pero ha sido muy interesante como primero he tenido que a ver como la piedra no a ver hice una pieza en piedra que yo no tenía idea y ahorita aquí pueden ver lo que nos queda claro es que te reinventas a cada rato para mi obra que voy a hacer ya fui con tres canteros diferentes que que vas a trabajar mármol por primera vez voy a trabajar mármol pero para una cosa muy específica y bueno pues yo no estaba gente de primer nivel de canteros aquí en México hay buenísimos en Chimalhuacán pero también en Tecal entonces también me hizo hacer una investigación de los diferentes piedras los mármoles fui al seco fui a muchos lugares en fin cada trabajo te lleva a hacer una investigación ahora se puede ver para ir cerrando nos quedan como querétaro voy a tener una exposición en Querétaro se va lo que tenías en Guadalajara que se llama ¿cómo se llama? se llamaba recreaciones urbanas se va a Querétaro pero no se va toda la exposición va a haber una exposición de mujeres por el Día Internacional de la Mujer en el Museo de Arte de Querétaro que se inaugura el 11 de febrero y se va 10 piezas de esa exposición se va en esta exposición con las mujeres para que tengan la experiencia en vivo presencial de lo que es la obra de Paloma Tropez o que la vayan pues vamos a ir cerrando nos quedan 3 minutos no hay más preguntas espero lo hayan disfrutado muchísimo si quieren comentar algo más y si no pues nos despedimos gracias gracias solamente agradecerte Paloma porque fue un recorrido extraordinario que esperamos poder hacer en presencia en algún momento tal vez Querétaro sería ideal o yo los puedo agradecer ayer podemos hacer una visita al taller la hacemos claro felices y les invito una copita que ya ahorita ya podríamos tomar hasta el tequila entonces les invito una copita porque no han visto detrás hasta la cocina y luego donde están algunas de las esculturas de Paloma que es maravilloso va aceptamos muchas gracias por este deleite del día de hoy gracias muy amables por invitarme gracias un gusto Paloma además la posibilidad de conocerlos más de cerca ya me voy a meter que lo hacen una vez al mes ya me voy a meter es más o menos una vez hemos tenido músicos hemos tenido deportistas una era mi vecina Mariana Mariana era mi vecina productor de cine el hijo de García Márquez una nadadora de los siete mares muchas cosas pues se los agradezco y fue un placer para mí estar con todos ustedes que se han tomado el tiempo de un sábado estar en esto y tener la curiosidad de ver otras cosas que también les puede ayudar para su psicoanálisis y procesos de duelos gracias gracias nos vemos que tengan buen fin de semana todos gracias hasta luego hasta la mañana